En el Artscape Wixwood Barnes de Toronto, un grupo de artistas latinoamericanos, la mayoría mexicanos, realizó la octava edición del Festival de Muertos, que registró una masiva asistencia de canadienses interesados en conocer más sobre esta tradición. Este evento se caracteriza por incorporar en la celebración a los indígenas canadienses. En los diversos escenarios, durante siete horas, hubo música mexicana, talleres con el tema de muertos, lectura de poesía y un espacio dedicado a la denuncia por el asesinato de mujeres en América y por la desaparición de personas, como los 43 estudiantes normalistas. No podía faltar la tradicional comida mexicana con pozole, quesadillas, tamales, tacos, tostadas, churros con chocolate y pan de muerto. En Canadá se han realizado muchas actividades en torno al Día de Muertos desde hace 30 años. A pesar de que el día coincide con la fiesta de Halloween, ambas no se mezclan, sino que se realizan en escenarios y con contenidos diferentes. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.